Tiempo. Tiempo para el día de hoy. Sabemos que tenemos una alerta de altas temperaturas extremas. Vamos a ir con todos esos detalles. Pero esas temperaturas son en la zona central, principalmente en los valles. No en toda la zona central, pero sí en gran parte del centro. Se los voy a contar en un ratito más. Partimos revisando acá la imagen satelital que nos acompaña en colores blancos. La nubosidad alta principalmente se puede ver en esta imagen. Puedo ver entonces que la zona norte todavía se mantiene con nubes altas que vienen ingresando desde el norte. Más o menos desde Arica para Inacota hasta la región de Antofagasta, un poquito más hacia Atacama también. Y también la zona sur de nuestro país. Vemos acá el ingreso de abundante nubosidad alta que nos va a acompañar durante la jornada del día de hoy. Yael, y hoy día, bueno, vamos a tener harto calor. Tú lo has dicho, hay alertas meteorológicas. Vamos a tener viento también que es lo que tanto nos perjudicó en los incendios forestales de la semana pasada. Viento principalmente en sectores de la costa, más o menos de 40 kilómetros por hora. En el interior, donde es la alerta de altas temperaturas extremas, más o menos esperamos un viento de 20 a 30 kilómetros por hora. No es un viento muy... No tan agresivo como lo vimos en Viña del Mar. Sí, no, no tan agresivo de ahora. Vamos a revisar ahora todos nuestros detalles. Vamos con la región metropolitana. La temperatura a esta hora, lo podemos ver acá, casi 16 grados. La mínima va a estar ligeramente entonces bajo los 16 grados. Cerca de los 15, se podría decir. La temperatura máxima al día de hoy se mantiene alta. Debiese disminuir ligeramente en comparación con el día de ayer. Esperamos que esté cerca de los 33 a 34 horas durante la jornada del día de hoy, martes. La mañana con poquita nubosidad, pero el cielo va a dominar el sol para el día de hoy. Alta temperatura entonces para la jornada de martes, 13. Revisamos a todo nuestro país. Nos vamos con la zona norte. Veíamos que tenemos abundante nubosidad alta. Esa nubosidad se va a mantener durante todo el día de hoy, tanto en la costa como en el interior. En parte de la costa, además, se amaneció nublado con nubosidad baja. Esa nubosidad baja sí se va a ir, pero la nubosidad alta se mantiene durante el día de hoy. Precipitaciones en la cordillera de Anicapainacota, Tarapacá y Antofagasta, que por la tarde se podría extender hasta sectores de la precordillera. Por ejemplo, para San Pedro y Atacama podríamos tener algunos chubazos durante la tarde del día de hoy. La región de Atacama, la región de Coquimbo, en este momento se ha ido nublado en sectores de la costa. Podría quebrar la nubosidad y quedar más bien parcial durante horas de la tarde. El interior sí se va a despejar y, por ejemplo, Copiapó va a esperar una máxima de 28 grados. La serena está feita hoy día, para los que están veraneando por allá. Sí, la serena abundante nubosidad ahora, Adador, pero quiebre la nubosidad por la tarde. Podría estar más bien parcial. Recién a finas del día se va a despejar. Baja la temperatura, cerca de 20 grados para la costa de Coquimbo. Ideal para caminar ahí por Peñuelas, que no termina nunca. La costanera, claro. Sí, la costanera por allá. Revisamos la zona centro de nuestro país. En la costa van a haber algunas nubes. No necesariamente el cielo va a estar nublado, pero sí debiese acompañar algo de nubosidad durante gran parte del día de hoy. Sol y nubes en todos los sectores de la costa. Las máximas cercanas y quizás ligeramente sobre los 20 grados para todo el litoral de la zona central. ¿Qué pasa con el interior? El cielo principalmente va a estar soleado y, ojo, porque esperamos altas temperaturas extremas. ¿En dónde? En la región del Maule, en la región de Ñuble y también en la región de Bío Bío. Temperaturas que se van a acercar a los 37 grados en Ñuble y también en Bío Bío. Chillán con casi 36 grados, Talca 35 y un poquito más al norte, la región de Valparaíso. En la región de Ñuble, siquiera las temperaturas van a ser altas, cerca de 35 grados, tanto en Rancagua como en los Andes. Los Andes pudiera ser un poquitito más cerca de 36. Se han alcanzado temperaturas más altas, por eso la alerta es entre la región de Maule, Ñuble y Bío Bío en la zona central, porque ahí van a estar las temperaturas más altas para el evento del día de hoy. O sea, hoy día la máxima la deberíamos tener como en Chillán, por ahí... La temperatura más alta de este evento, sí. En Los Ángeles y probablemente también en el interior de la región de Ñuble. Ahí se debiese concentrar la temperatura más alta que estamos esperando para el día de hoy. Vamos a revisar ahora qué pasa con la zona sur. La región de la Araucanía también es parte de estas altas temperaturas extremas. Por ejemplo, Angol, también Davor podría alcanzar 37 grados durante la jornada del día de hoy. Eso es en la zona norte de la región de la Araucanía. Temuco, 33 grados, pero Pucón y Villarrica, Davor, también podrían alcanzar 35 grados. Altas temperaturas para la región de la Araucanía. La región de Los Ríos, si bien no va a alcanzar esas temperaturas, aún así va a estar con altas temperaturas durante la jornada del día de hoy. 31 grados para Valdivia, pero también para Río Bueno y La Unión con altas temperaturas. La región de Los Lagos se mantiene cálido o sorno de 30 a 29 grados, un cielo principalmente soleado. Algunas nubes altas se pueden ver durante horas de la mañana, pero va a reinar el cielo despesado durante el día de hoy. Puerto Punt también con cálidas temperaturas de 23 grados. Quellón, cerca de 22 grados para la jornada del día de hoy. Nos vamos a la zona austral. Si bien las temperaturas no van a estar tan altas, aún así se mantienen agradables. Cielo para ser en la región de Aysén, temperaturas cercanas a los 20 grados. La región de Magallanes, tu Magallanes querido, amor, va a estar con un cielo más bien nublado. Precipitaciones solamente en la zona norte de la región de Magallanes, por ejemplo, Puerto Natales, con 18 grados y con algunas precipitaciones para la jornada del día de hoy. Revisamos la región metropolitana nuevamente, vamos a ver cómo se nos vienen los próximos días. Hoy día les recuerdo, altas temperaturas, cerca de 33 a 34 grados. Entre el miércoles y el viernes, las máximas van a estar entre los 31 hasta más o menos los 32 grados. ¿Y qué pasa el domingo y a él? Que vemos ahí unas cosas mega extrañas. ¿Qué va a pasar el fin de semana? ¿Y qué pasa por ahí por el domingo? Prepárese para el fin de semana porque va a estar nuevamente con altas temperaturas que podrían llegar a ser extremas ya para el día domingo. Suben las temperaturas para el día sábado, pero el domingo podrían llegar a ser nuevamente extremas. Eso sí, ya la próxima semana se ve una baja en las temperaturas máximas, pero en general esta semana dentro de todo va a estar cálida, con temperaturas un poquito más bajas entre el miércoles y el viernes. Retomamos las altas temperaturas para el día sábado y el domingo y probablemente la próxima semana ya disminuyan. ¿Pero disminuir qué? ¿De 36 a 35? ¿Eso es disminuir? No, un poquito más. Dismuyan cerca de 30, 31 grados para la próxima semana. Todavía nos queda un gran camino para la próxima semana. Vamos a ir ajustando el pronóstico, pero por ahora se ve un descenso importante en las temperaturas para la próxima semana. Ya, pero este febrero que además tiene un día extra, tiene 29, va a estar todos los días sobre 30 grados. Eso no hay vuelta atrás. Lo más probable es que sí estemos sobre los 30 grados todos los días de febrero, que es normal dentro de todo para la época del año. La máxima promedio para febrero es ligeramente sobre los 29 grados. O sea, podríamos llegar a tener temperaturas bajo los 30 grados, pero por ahora esperamos sobre los 30 grados. Veamos si la próxima semana nos sorprende con alguna temperatura bajo los 30. ¿Y se puede proyectar algo de marzo o todavía es muy pronto? En principio en marzo debe ser tener temperaturas por sobre el promedio. ¿También? Sí. Al igual que enero, al igual que en noviembre, al igual que diciembre. Y probablemente al igual que abril y mayo también da agua. Oye, muchas gracias. Un gusto de verte esta mañana. Igualmente. Que estén muy bien. Nos vemos. Nos reclutamos mañana. Nos vemos.